¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Se ha quedado con las ganas! ¡Te la comiste! ¡Hostia, tío! ¡Parsilerí! ¡Uh! ¡Es algo extraño lo que ha hecho las pelotas varias veces! ¿Estás de izquierda? ¿Estás de izquierda? ¿Más izquierda? ¡De izquierda! ¡Uy! ¡Oh! ¡Hasta nada, pero el problema no es esa! ¡El problema es la que viene después! ¡Ahí tiene! ¡Ya va! ¡Claro que le toca ese balón hace algo raro, tío! ¡Balón raro! ¡Uh! ¡Tuya, Alex! ¡Buena! ¡Hostia! ¡Y volé! ¡Y volé otra vez! ¡Oh! ¡Esa es nuestra! ¡Oh! ¡Ay! ¡Buena! ¡Va, va, 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 va! ¡Oh! ¡Me lo di por los pelos, tío! ¡He de pagarle! ¡No sé qué pasó! ¡Voy! ¡Se me fue un poco torcida! ¡Buenísimo! ¡Oh! 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 ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Le di por el fuera por lo mismo! ¡Digo, para que vaya para la motoría! Y sí, fue bien. ¡A veces me equivoco, tío! ¡Le voy a dar atrás fuera y le doy para adentro! ¿Vale? ¡Voy! ¡Sí, sí! ¡En serio! A veces quiero que vaya por un lado, que gire por un lado el coche y no le doy bien al control y gira para el otro. ¡Vale, voy, 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 voy! ¡Vale, buena! ¡Tú, yo, tú y Alex! ¡Me empujaron! ¡Voy! ¡Vale! ¡Ya no voy! ¡Espartaco! ¡Oye, una cosa! ¿Para la siguiente season? ¿Por qué no jugamos los tres en la ranked versus tres juntos, tío? A ver, ¿de dónde llegamos? Si luego veis que no avanzamos por cada uno que se busque la vida, pero podríamos echarla, tío. Sería divertido. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que, Alan, de todas formas, yo suelo jugar mucho con unos amigos también. Así que no sé si iría a la par con vosotros el rango, ¿sabes? Ya te entiendo. Ya te entiendo. Sí, estoy por aquí y me decís suerte entre el yo-ho. O sea, ningún problema. ¿Cómo es que no perjudiquen a tus amigos tampoco? Ah, no. Buena, Ors. Menos malo que yo no le di, tío. No sé, yo luego a Alex, yo le di al... Vale, bien. ¡Voy! Ah, sí. Sí, tío, le busqué. Dejadme el lito de final, si podéis. Gracias. Voy. ¡Eh! No, no voy. Os estorbasteis un pelín. Buena, Alex. Muy buena. Vale. Vale. Vale, ha muerto. ¿Qué hace Alex ahí abajo, tío? Estoy aquí para defender. Sí, estás ahí para quitarme el nitro. Estáis los dos más allá de mitad de campo, ¿sabes? Lo sé, lo sé. Y su bola, lío. ¡Oh, la has liado de tu manera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero, amor! Me está ahí. Me está ahí yendo. No vale. Buen pase. ¡Uy! Sí, me engañó el otro un poco. Hostia, qué cagada han tenido los dos. ¡Oh! Buenas, Ors. Ocho segundos, señores. Mantenedla ahí un poquito ya. Se partió. Partido ahí. Buena. Mira, se fue antes de que... A ver, después de estar aguantado todo un partido, perdiendo 1-0, ¿cómo te vas un segundo antes? ¿Para qué? No lo sé. No tiene sentido. No tiene sentido, pero bueno. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Creo que es al 74 cuando te dan el señor de los cohetes. Ya te queda poquito. Me queda aquí ni. Me queda a mí. Casi... Ocho niveles. ¿A ti te queda nada? Déjale streaming, Alex. Luego lo ves. Venga. No, no, si no, no estoy ni mirando. Ah, vale. ¿Quién sale? ¿Ors o tú? Yo mismo. Vale. Vale, Alex. ¿Alex? Te lo he dicho. No estoy desconectado. Bueno, me ha explotado, chaval. Venga, jugamos este y otro más y ya se acabaron los vídeos. ¿Ok? Vale. Vamos a intentar ganarlo, no sé que en el último vídeo salgan todas perdidas. A ver, macho. Se cortan ni no se ponen, ¿sabes? Tampoco hay tanto problema. No, hombre, pero para tampoco alargarlo más. Un poco me gusta este mapa, macho. Es súper bonito. Es el que no he vuelto a ver. De la granja. Es verdad. Bueno, yo a veces lo veo en el uno versus uno. Yo no lo veo. Nunca. Ah, chaval. Están diciendo buen pase. Venga, vamos a centrarnos, señores. Voy. Voy. Mi madre, tío. Te fallo. Vale. Voy. Vale, ya no. Vale. Me he quedado sin turbo. Si me lo paran eso, tío. Vaya tiro, chaval, que he pegado ahí. Voy. Mierda. Joder, tío. No, tío. ¿No tenía el doble salto? Me he equivocado, Dora. Dale, Alex. No entra. No, dale, Alex. Me refería que como no entraba, voy yo. No, ya no voy. Tenté pasar de nada. Venga, va, que tenemos tiempo. Va muy bien. Muy buena, Ors. Lo vi, lo vi. ¿Vas tú, Alex? Voy. Vale. Voy. ¡Hostia! Me despisté, tío. Vi la furgoneta y pensé que llegaba. No llegó. Ni ella ni yo. Tú y tú, Alex. Tienes nitro. Qué lástima, tío. Ya he regateado todo el equipo. Duele. Sígala. Se ha intentado liar, pero no. No, no. Pues nada. Muchacho. Está todo nitro. No, ni tú, ni yo, ni nadie. Yo sí. Vale. Dan el rebuto. Joder, manso, tío. No es mal. Qué marcas, bueno. Mira qué cabrón. El pavo ahí. A por mí. Gracias. La conexión se nos está yendo. Lleva un rato. No, no se nos está yendo. Debe ser a ti. A ti, a ti. Tienes pin super alto. Alex, ¿me oyes? Sí, sí. Vas tú, o no te decís de Alex. Oigo. Vas tú, o no te decís de Alex. Oye. Bueno. ¿Qué le está pasando a la pelota? Vale. Aguantemos hasta que Alex se le ponga bien la conexión. Vale. Vale, voy yo. ¿Cómo vas, Alex? Bien, sí. El streaming, o sea, el streaming lo veo bien. Eso, pues quita el streaming, por favor. No, no, sí lo he quitado, pero que de todas formas os escucho bien. Me escucháis bien. Sí, sí, pero es tema de conexión, sí. A mí me pasa también. Es del rocket, eh. No es otra cosa. Ah, mire, estás. Hola. ¿Qué tal? Dale. Vale, ya tienes el ping bien. Perfecto. Venga, va. Vamos a centrarnos. Casi entra. Voy. Para, tuya. No, no, no. Ahora sí, de Ors. Vale. Oh, no, no, no. Tente yo controlarla, pero... Alex o Ors, ¿quién va? Tío. Todo es el dominus. Cuando se te pone encima y... Sí, ya está. La gente no se lo para nunca esto. Oh, sí, eh. Yo tengo que decirlo. Se fue el mire del 78. Vale. Si se quedan, nos vamos, eh. Me refiero a otro porque esta gente nada más que estaban empujando, tío. Y para dar el último partido ya... ¿Quién se queda? ¿Se queda uno? ¿Qué hacemos? No, se van todos. Venga, listo. Vale, se va Alex. Menú principal. Ah, vale, vale. No pasa nada. Lo hacemos desde el menú principal y ya está. Jugar en línea. Ors está en partida. Vale, ya no. Perfecto. Último partido, señores. Medianoche. Alex Aspen, Derjeko y... Mira, pues vamos a tenerlo bien. Un bot. Voy. ¿Puedo poner el pin? Sí. Pero los... Escúchame. Alex, Alex. Tienes pin, pero los nidos te los llevas que da gusto, eh. Hombre. Con pin y todo. Ahí, cabrón. Vale. Estoy intentando... Si veo la pelota que me viene, yo la intento dar. Vale. Bien. De momento lo vas a hacer... ¿Ven? A la pelota le das. Pues es de juego. Ya está, ya está. Ya tienes bien el pin. Oh, eso es gol. No, no es gol. No. No? Vale. Menos mal. No, si la paré, loco. Eso sí. Fíjate, loco. Fíjate si la paré, tío. Bueno, da igual. Voy. Muy buena parada. Muy buena parada. Centré. Ah, no pude. Me lo pararon justo. Vale. 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 Le da. Mal, pero le da. Voy. Vale. Voy otra vez. Buena. ¿Qué dices, tío? Ah, no pude. ¿Que la fallé otra vez? ¿Qué está pasando? Me la has tuya esa. Tío. No puede ser. Hay un pro contra mí. Vamos. Te da por centres. Muy buena, Alex. Va, va, va. Esta es vuestra. Estás solo. Estás solo, Iván. No. Bien. Ni yo tampoco, tío. Ni yo tampoco me lo creo. Esto es insufrible. Es una lista. Bien, bien, bien. Corta, corta. No, no. Está muy bien. Ha sido un muy buen gol. Alex, vas tú. Vale. Voy. Aquí hay Nitorz. En el arco. Vale, se acaban de llevar ellos. No, no, no. No estáis ahí, tío. Vamos a ver. ¡Y! Se me fue. ¡Vuestra! Buena. Señor Alex, ¿cómo lo tiene usted? No está. Voy. Uf. Voy. Vale, vamos. Venga, me voy a mi sitio. Esta furgoneta es lo mejor, tío. No lo paso. Ah, no estáis ahí. No, no, no. Estábamos los dos atrás. Y estoy aquí bien. ¿Ale, es tuya? Vale, voy. ¿Otra? Sí. Y... Pues quédate ahí arriba, Alex, que vaos. Otra. Buena. Gol. Y... Voy, voy a otra vez. No se puede dejar que se pierda ahora el ritmo. Vale. 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 Era un fake, era un fake. Pesado. Ah, el último. Dios. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, bueno. A los tres ahí, eh. Venga, desprote. Venga, va. Corre para arriba. Oh! 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 Eso les ha tenido que picar. Y encima desprote a uno. Ahora. Cuando marcas lo que mola, cuando la gente dirá. Mirad a Alex, mirad a Alex, ¿sabes, eh? Ya verás, eh? Ah, no se ve. Sí, 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 se ve. Mira, se fue. Justo a ver que usted está yendo, qué bueno. Hostia puta. A ver, bueno, sí, todavía ganar, remontar. Y quedamos, much. Hostia, fallo, eh. Bueno. ¿Otra? Vale, la tuya, ahí va. No tengo nitro. No tenía de fuerza ninguna. ¿El peo una mosca? Pues igual. Voy, ahora sí. La frené, eh. ¿El bot? No, no es el bot. ¿Ahí es el bot? Ah, bueno. Ah, no. Opa. Es un tío, es un tío. Hostia, como fallo eso el pavo. ¿Lo habéis visto? Se van. Podía haber marcado perfectamente. Pues nada, señores. Se acabaron los vídeos de las locas navidades. Muy bien. Muchas gracias, Os, por venir. A ti, Ivana. Ya habíamos quedado. Muchas gracias, Alex, por incorporarte. No sabíamos que íbamos a venir. Ha sido una sorpresa navideña. Ha sido una sorpresa navideña. Un buen regalo. Que os traigamos las cosas de los reyes. No lo veremos antes, seguro. No me va a ir mucho para fin de año si no nos vemos. Portarse bien, ser buenos. Un like si os ha gustado. Suscribiros para estar al día de los vídeos en mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más cositas. Un saludo, chavales. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.